Muchísimas gracias Bueno, la siguiente canción Una pequeña presentación Se la queremos dedicar mucho a todos ustedes Gracias por ser parte de este proyecto Muchas gracias por quedaros Gracias por estar sufrido Bueno, para todas las mujeres y todos los enamorados Muchas, muchas gracias a ustedes ¡Susurra su sonrisa! 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 contigo ya contigo estar sintiendo a que sabrán sus besos me lo pregunto en suspir la fe de mis amigos y aunque nunca te he tocado y aunque nunca te he besado te amo tanto que pareces que te seguía tantas veces y aunque no las conoces y aunque esto te cuento solo quiero estar contigo y algún día que está sintiendo tus amigos no 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 Que me diste el sabor de un buen lugar No te esperaba, me cañaste de mí Lo único que no sabe el paso que te caiga Es el castigo porque nadie me esperaba Que me pasa a mi lado Con que razón más chingones quede Y que está a punto de perderte como yo Pues amarte es una muy mala elección ¡Gracias!